¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video Hoy vamos a hablar de un descubrimiento que se hizo en el año 2003 Que al leer yo este nuevo descubrimiento pues obviamente me sacó a una Se tratan de unas cavernas, unos túneles que descubrieron en Rumania Que posiblemente pueden cambiar el rumbo a la humanidad lo que hay ahí adentro Así que pues vamos a hablar de esto y voy a dar mi opinión Comenzamos con este video ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video Vamos a empezar a hablar de este tema De este tema de las cavernas que se descubrieron en 2013 en la ciudad de Pasegi O a las montañas de Pasegi en Rumania Bueno, estas montañas se descubrieron, estos túneles perdón Se descubrieron cerca de una boca, de una piedra en forma de cráneo Y de ahí estuvieron los investigadores científicos Descubrieron unas galerías ocultas Debajo de lo que podría ser unos túneles En estos túneles más bien se descubrió lo que pueden ser unas mesas de piedra Sillas de piedra, incluso instrumentos que son muy adelantados para su tiempo E incluso se descubrió una galería en la cual hay un retropoyector En la cual pueden producirse hologramas y pues ver todo lo que es nuestra historia Y ya no proyectarse nuestra historia hasta nuestros días Se le hizo prueba de carbono 14 a esas galerías Y se determinó que tienen un total de 50 mil años 50 mil años Pues es mucho tiempo Para haber construido exactamente Los lugares o las formas que se vienen en esta galería Todas las piedras, las sillas, todo esto es mucho tiempo En lo personal yo pienso que pues estamos exagerando Están exagerando un poco a la hora de determinar que tenga tanto tiempo Y que haya sido construido por seres humanos o por manos humanas Lo impresionante de este caso, aparte de la galería, la retropoyección El domo que hay adentro Es un sistema un poco complejo de túneles Que llevan a diferentes locaciones del mundo Los tres túneles principales según tengo entendido Llevan a la Gran Esfinge en la meseta de Giza Un lugar bastante árido O sea no tiene nada que ver la montaña romana con la Esfinge Es mucha distancia entre una y otra locación Para que un túnel descubierto bajo tierra lleve a esa parte Aparte nadie ha dicho en Giza, en la meseta Ningún arqueólogo ha dicho que haya descubierto un túnel oculto Que lleve a esto de Rumania Igual otro de los túneles se dice que lleva a lo que viene siendo el Tíbet Un monte que se encuentra en el Tíbet Pero pues igual es mucha distancia desde Rumania hasta el Tíbet Y pues nadie ha reportado haber encontrado en el Tíbet algún túnel Que llegue a una locación más distante en el mundo Incluso otro de los túneles lleva a Bagdad Pues es una ciudad que tiene mucho que ver en la historia Y pues incluso ha sido mencionada por teóricos de los individuos astronautas Y entre otras teorías más Bagdad ha sido una de las ciudades más mencionadas Porque es donde se encontraba pues anteriormente Mesopotamia, la cuna de la civilización y todo ese rollo En fin Es tan fácil decir Encontré algo Y lleva a tal parte O sea se dice que hicieron estudios Que se han hecho incluso viajes de un lado a otro Viendo cómo está este rollo de los túneles Y pues por ahí va por el más o menos de la costa En otro aspecto por así decirlo Se ha mencionado que otros dos túneles grandes Llevan uno a un mundo subterráneo Localizado bajo la meseta del desierto de Gobi en Mongolia Este desierto como nosotros sabemos Hace mucho tiempo atrás Hace miles de años Fue un mar grandísimo Pero por la expansión del mundo Y la erosión y el calentamiento global Se fue secando hasta la hora de convertirse hoy en día En lo que es la meseta del desierto de Gobi Un mundo subterráneo bajo el desierto de Gobi Pues estaba un poco dudoso Porque nadie ha sacado una prueba congruente De que eso realmente exista Y pues otro de los túneles lleva a la Antártida Cosa que también es fuera de lo común Porque pues una locación de Rumania hasta la Antártida Son miles y miles de kilómetros Tienes que atravesar todo el continente africano Y no se diga el océano Antártico Para llegar a una locación determinada En el continente de la Antártida Por un túnel O sea bajo tierra, bajo el mar Tienen que ser miles de... O sea está muy dudoso esto De los túneles Y es tan fácil como decir ¿Sabes qué? Pues yo digo que encuentro una piedra En cierto lugar con forma de elefante Y digo que ya vive pinche gente En mitad humano, en mitad bestia encima de ella ¿No? Ya existe una piedra así No, en serio, ¿existe una piedra así? Bueno, en fin Si existe o no existe Pues de todos modos quiero darme cuenta Que cualquier persona puede decir algo Sin una prueba concreta científica Y puede decir que se revisaron pruebas científicas Y pues dejarlo descartado fuera de esto En cierto modo A la hora de decir o mostrar unas pruebas congruentes De que esto sea verdad o sea mentira Nuevamente Los conspiranoicos atacan Diciendo que esto es una base en un águil Lo cual es una estupidez Porque si lo sonan aquí Más bien son dioses O fueron conocidos como los ángeles caídos En la mitología sumeria Y no tienen nada que ver con que sean extraterrestres O sean de otro tipo de personas Se conocen como los ángeles caídos Quiere decir que son un tipo Y que vinieron y tuvieron sus relaciones con los seres humanos Y de ahí nacimos nosotros los seres humanos actuales Pero no, no creo que sea una base Este lugar en Romania Basigi Tiene miles de visitantes Debido a estos túneles Estos túneles son verdaderos Son reales Pero que con busca de estos lugares del mundo No ha habido ninguna prueba concreta De que de ahí aparta un lugar O de lo contrario viceversa O sea de ese lugar no se ha encontrado ningún Ningún túnel en estos lugares Acabo de mencionar Lo que es un domiciataje de Giza El desierto de Gobi Antártida Perú Tíbet Bactat Nada de esos lugares Han encontrado un túnel Que lleve a las montañas allá en Romania ¿No? En donde se me entró esto Entonces es dudoso Como siempre he dicho Ustedes son los últimos jueces Ustedes saben En nuestro cemiterio Si está o no está esto Creíble o increíble Porque es muy increíble Y como les digo No hay prueba científica de ello Entonces es raro A la hora de decir ¿Sabes qué? Desde el 2003 están descubiertos Estamos en Ya por terminar el 2015 Y no se ha dado a conocer esta historia Hasta ahorita Y estos túneles Y no ha salido en las noticias A nivel internacional Es muy raro esto Es una prueba No hay pruebas concretas No hay pruebas científicas No hay ningún reporte Entonces Está muy raro Como les digo Yo los puedo dejar A su criterio Investiguen Esos son Ustedes son los últimos jueces Ustedes saben Pero para mí Esto es Pueden existir los túneles Pero es mentira Que conduzcan a ciertos lugares ¿No? En cuanto al proyector Y todos esos Osamentas De piedras de madera Talos de madera Sillas, mesas Lo que sea Puede que estén ahí Son 50 mil años No es mucha distancia 50 mil años Todavía ya había seres humanos Pudieron haberlas hecho Con sus herramientas En ese tiempo Los túneles Sabemos muy bien Que hay muchos túneles Alrededor del mundo Que fueron construidos Por manos humanas De alguna u otra forma Pero en fin Como les digo Ustedes son los últimos En elegir Igual O sea Yo puedo decir Como les dije ahorita Que hay una piedra En forma de X animal Flotando en el agua Y que encima de ella Vive Una raza de humanos Mientras bestias Igual O sea Puede ser Pero en si Bueno amigos Esto fue Y ese es el fantástico Mundo subterráneo De Basigi En Romania Ustedes Investíguenlo Googleenlo Busquen Pueden encontrar cualquier tipo De información Y como siempre les digo Pues igual Si te gustó este video Puedes dejar tu pulgar arriba Aquí abajo hay un botón Con una mano así Ahí le puedes picar Andale ahí Igual Puedes seguirnos en redes sociales Ya saben que abajo Está mi Facebook Nuestra página oficial El Twitter Nuestro Instagram Nuestro Ask Nuestro Skype Para platicar en vivo Igual Puedes ponerlos en favoritos Igual cuando te suscribas al canal Aquí abajo hay un botón En donde te puedes suscribir Que pues estamos A punto de llegar A los 100 suscriptores Y les agradecería Que lo hicieran Que lo hicieran Puedes poner configuración Y ahí te van a aparecer Las notificaciones De nuestros videos Que subimos ¿No? ¿Qué otra cosa puedo decirles? Ah Sí Se me olvidaba Pues igual una vez más Apoyen a mis compañeros Amigos De Que Rollo Show De Rockerway De Gameplay Nano Mr. Chocoroll Beto Les mando un saludo Pues igual siguenos apoyando Aquí abajo están sus canales Sus páginas oficiales De Facebook Para que vayan Les dejen un pulgador arriba Igual vayan a ver sus videos Corran Vean sus videos Díganles que van de mi parte Y pues ya saben lo de más ¿No? Amigos Nuevamente Es por si os haya gustado este video Les mando un abrazo En especial a todos mis suscriptores Y pues nos vemos en el siguiente video Hola amigos ¿Cómo están? Eh Es Cuidado Hola amigos ¿Cómo están? Mi nombre ya lo saben Soy Cori Y el toro del canal Si tú eres de las personas Que han venido Estos videos Son muy buenos Pero estás muy bueno Para manejar a internet Te vamos a dejar un botón Por aquí Para que te suscribas A nuestro canal Además Te vamos a dejar Todas las redes sociales En las que tenemos cuenta Que nada Por favor amigos Síguenos en las redes sociales Eso está todo Para que puedas ver los videos Que colgamos cuando grabamos Mi nombre es Cori Y Sigamos con esto Vamos más allá De lo imposible amigos